¿Qué es la comunicación? Estamos en un momento bastante crucial del campo disciplinar de la comunicación. Por un lado, por lo complejo del objeto. La comunicación es en sí un campo de tensiones. En un momento donde la comunicación y las comunicaciones tienden a mercantilizarse, e incluso hay grandes disputas acerca de qué rol le cabe al Estado, quién debe regular y si es el mercado, ya que la comunicación es una mercancía, quién debe equilibrarse automáticamente, creo que volver a poner o insistir desde nuestro campo con la idea de la comunicación como un derecho humano fundamental es otra de las aristas que yo le agregaría a ese profesional. Que nunca pierda de vista que está trabajando con un derecho humano fundamental, con el que es su derecho también como comunicador y ciudadano, pero al que debe contribuir a desarrollar.